entonces ahora que nos convoca este segundo taller o segunda asistencia técnica para la implementación de la segunda cruzada verde la segunda gran cruzada verde nacional por el día del árbol tenemos la oportunidad de tener en la lista ahorita 54 participantes estamos haciendo esta vez en esta sala Zoom porque la asistencia anterior la hicimos en Google Meet y casi superamos la capacidad entonces entendemos que en el transcurso de estos minutos se van a ir sumando una buena cantidad de funcionarios públicos o representantes de empresas privadas o organizaciones sociales entonces iniciamos, mi nombre es Celer Carvajal soy ingeniero forestal y soy especialista de la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental y recibo un saludo cordial de parte de la señora Ministra Avina Ruiz y acá de las directoras de esta órgano de línea para que nosotros podamos ir conversando y llevando a cabo este proceso de implementación y que juntos podamos lograr esa meta y entonces voy a presentar indicaciones previas hay que mantener un poco el orden de la sala los que querramos conversar levantamos la mano en momentos oportunos y también podamos escribir los mensajes en el chat en el chat vamos a compartir también varios enlaces para que ustedes también vayan registrándose porque es importante tener la actualización de la base de datos y también las consultas nos va a acompañar Betsy Flores que es parte del equipo de la Gran Cruzada Verde que va a estar haciendo la sistematización de las consultas y va un poco a ordenar también en el momento oportuno para responder entonces iniciamos La Gran Cruzada Verde como ustedes ya saben es una campaña nacional es una campaña de educación e información ambiental que está promovida por el sector con la cual buscamos sensibilizar a la ciudadanía convocar a toda la ciudadanía estamos hablando de entidades públicas, privadas organizaciones sociales las personas naturales las familias universidades, iglesias, colegios fuerzas armadas, la policía entre otras actores locales y regionales para que podamos desarrollar buenas prácticas ambientales buscando que se conserven los recursos naturales y que lo pongamos en valor en valor porque sabemos que son son importantes cuando hablamos en el contexto del cambio climático nos ayudan a mitigar a adaptarnos a un contexto de cambio climático por estos efectos adversos y también nos ayudan a proteger la biodiversidad y a reducir esa vulnerabilidad por estos desastres ocurridos por los fenómenos naturales entonces es importante y a nivel de ciudadanía esta Cruzada Verde está orientada está alineada al cumplimiento a la contribución del Objetivo 9 de la Política Nacional Ambiental entonces un resumen de lo que fue o de lo que ha sido los resultados del primer semestre de esta implementación de la Gran Cruzada Verde donde tuvimos un buen hito que fue la primera Gran Cruzada Verde Nacional por el Día de la Tierra el 22 de abril este es un resumen de las actividades se desarrollaron en 82 provincias en las 25 regiones hicimos asistencias técnicas a 289 gestores a nivel nacional participaron 420 instituciones en más de 200 jornadas de plantación se movilizaron más de 30.000 ciudadanos en estas jornadas y se plantaron en el primer semestre un poco más de 700.000 árboles que nos van a ayudar a contribuir hacia hacerle frente al cambio climático y a la deforestación participaron entidades del Poder Ejecutivo Ministerio Fuerzas Armadas órganos adscritos gobiernos regionales gobiernos locales instituciones públicas educativas comunidades nativas comunidades campesinas ONGs y también otras entidades del sector privado entonces juntos trabajamos en esa meta y logramos superarlo entonces fue algo muy muy potente y acá hay unas imágenes de cómo ellos empezaron a transmitir esos resultados que más allá del número de árboles plantados es justamente la convocatoria de estos actores de esta diversidad de actores que han permitido tener esta llevar el mensaje la sensibilización de toda esta importancia a este público que participó entonces aquí están de los sectores distintos ministerios participaron hubo muchas autoridades que viajaron a distintas regiones del país para poder participar entonces acá tenemos unas imágenes de cómo se realizaron las actividades las fuerzas armadas participaron en varios lugares los órganos adscritos del MINAN el CENAM o EFA el IAP el IGP las áreas naturales protegidas en distintos lugares se activaron y empezaron a plantar los gobiernos regionales de Tacna San Martín entonces Cusco entre otros participaron todos desarrollando estas jornadas de plantación las municipiales distintas municipiales las distritales también participaron universidades acá vemos tres universidades la agraria la UNAMAS etcétera las universidades presentes los colegios las instituciones educativas a lo largo de todo el país y colectivos ciudadanos en todos lados los voluntarios de diversas organizaciones participaron y el sector privado empresas mineras empresas del sector industrial del sector textil sector pesquero participaron y aquí hay un resumen de las jornadas donde fueron de participación directa con participación de la señora ministra en varios varios meses del año del primer semestre entonces ha sido una movilización de personas de aliados de actores que juntos más allá del número de árboles que queremos plantar como meta es llegar a la mayor cantidad de personas de actores de esta diversidad para que conozcan temas muy importantes de qué cosa cuál es el valor de un árbol y de los bosques bosques naturales y bosques urbanos crear ciudades verdes ciudades frescas ciudades saludables que sean sostenibles el árbol es un elemento importante de esta infraestructura natural de infraestructura verde entonces es valioso entonces para esta segunda cruzada verde por el día del árbol la fecha es importante dentro del calendario ambiental obviamente porque para el Perú el primero de septiembre todos celebramos el día del árbol y todos hemos realizado cierta activación en algún año anterior o hemos participado en alguna que se haya generado por otras entidades entonces siempre plantando árboles le damos un regalo a la madre de tierra valoramos y le enseñamos a nuestros hijos a nuestras familias de cómo cuál es el valor de este árbol lo que plantamos hoy lo van a disfrutar las generaciones futuras entonces el reto es plantar un millón de árboles para esta fecha y a nivel nacional es posible entonces tenemos esa fortaleza de venirnos para este bien común entonces vamos a lograrlo vamos a hacerle frente al cambio climático simbólicamente algunos serán más potentes otros pero de todas maneras la participación de todos es importante ¿no? entonces ¿cuáles son los pasos? ya muchos de ustedes ya conocen porque ya han estado ya están en el chat grupal ya han registrado su formulario entonces ya han recibido información por correo electrónico y a través del chat Betsy nos va a ayudar a compartir los links ¿no? links tanto para el registro de esta asistencia técnica ¿no? para actualizar su base la base de datos como también el link para que escriban la iniciativa que tengan ustedes ya sean ciudadanos sean organización civil una iglesia una universidad una municipalidad districada provincial o gobierno regional cualquiera de nosotros podemos inscribirnos en ese formulario que también Betsy nos va a compartir ahora en el chat y este también nos va a compartir otros enlaces más adelante entonces vamos organizándonos y mientras vamos escuchando estas pautas de implementación o de cómo sumarnos vamos registrándonos también por favor entonces son cuatro pasos ¿no? inscribirnos planificar la actividad desarrollar la jornada y reportar los resultados eso es a nivel general obviamente eso es igual para esta segunda gran cruzada nacional ¿no? entonces para inscribirnos tenemos unas metas ¿no? asignadas a cada entidad por ejemplo para los gobiernos provinciales o mejor dicho para las municipalidades provinciales se están indicando que son la meta de 5.000 árboles en toda la provincia eso significa que hay que activar las coordinaciones con las distritales para que juntos puedan sumar esa meta cada uno se inscribe en ese mismo formulario de inscripción y cada uno va a poder hacer el reporte oportuno y luego ya nosotros cuando hagamos los filtros veremos cómo van las provincias en este alcance de la meta en cuanto al en cuanto al formulario de inscripción a ver voy a un segundito en cuanto al formulario de inscripción ya ya ahí está es un formulario que ya ustedes conocen en google google forms es un formulario en línea donde vamos a poder poner qué distrito qué departamento pertenece si pertenece a una institución organismo adscrito gobierno local institución educativa universidad empresa y hasta la persona natural solo en el caso cuando es persona natural el nombre de la institución o la organización ahí sí se puede poner el nombre de ley el resto si ponemos el nombre de la organización colegio etcétera entonces acá ponemos contactos como son entidades tienen responsable de comunicaciones y podemos ponerlo en caso no tengamos un responsable de comunicaciones es la misma persona que está inscribiendo y va a poder reportar entonces el la idea de esta de esta formulario es que tener más o menos una meta proyectada hasta dónde vamos a dónde están activándose a nivel nacional donde por ejemplo tenemos ahorita ya muchos registros y en el registro en los registros nos está indicando que existe bastante participación en San Martín en San Martín hay bastante participación en en Lima en Piura ¿no? y este a nivel de municipal de entidades estamos un buen un buen porcentaje de universidad y hay 22 universidades inscritas ¿no? entonces hay 22 universidades en distintas regiones que ya están participando ya están activándose hay municipalidades provinciales hay al momento hay 15 instituciones educativas podemos hacer más le hemos enviado documentos también de invitación a las direcciones regionales de educación para que convoquen a sus colegios y que puedan a todas las toda la comunidad educativa para que participen ¿no? hay organizaciones ciudadanas también hay gobiernos regionales órganos inscritos ONGs y personas naturales hay varias personas naturales que con sus familias también están participando y ya están inscritos ¿no? entonces ese es el link de inscripción ya también lo están compartiendo en el chat en el grupo y luego en una fase dos nosotros tenemos que identificar la zona donde vamos a intervenir si somos una municipalidad distrital provincial o regional seguramente ya tenemos dentro de nuestro ámbito de intervención tenemos zonas que nosotros conocemos y vamos a poder intervenir si somos una empresa privada o una universidad o un colegio sabemos que dentro de nuestra área de influencia o dentro de las instalaciones o afuera de las instalaciones son nuestras áreas de influencia donde podemos hacer una intervención a veces tendremos que pedir permiso a la municipalidad pero nuestro compromiso en plantar y en cuidar es siempre bienvenido por las municipalidades entonces ahí hay que identificar bien estas zonas en el caso de que seamos personas naturales iguales frente a nuestra casa dentro de nuestra casa coordinando con los vecinos con las municipalidades que vamos a plantar en tales especies o cuantas en tal parque de repente hay muchas áreas que están inhabilitadas que son futuras áreas verdes pero mientras tanto están inhabilitadas y ahí podemos intervenir y las municipalidades seguramente van a estar bien agradecidas luego también estas zonas identificadas hay que considerar que tienen que ser áreas no habilitadas áreas degradadas áreas que tengan que sean vulnerables a estos impactos impactos de los desastres naturales o o del cambio climático entonces los proyectos de arbolización siempre tienen esa mirada vamos a arbolizar nuestras ciudades tratando de generar corredores verdes tratando de generar sombra en el caso de las cabeceras o en las laderas de los ríos vamos a tratar de proteger el margen riberreño y así buscar que los objetivos sean siempre funcionales hablando de temas ambientales luego en la selección de las especies también hay que esta campaña nacional lo que busca es proteger la biodiversidad y revalorar nuestra biodiversidad nativa hay muchas especies endémicas y nativas que existen en el país tenemos una lista de especies y esta lista de especies la estamos poniendo también a disposición de ustedes para que puedan revisar son 100 especies que hemos priorizado o hemos seleccionado de toda la gran diversidad que existe en el Perú pero hemos seleccionado 10 de las más conocidas las que posiblemente encontremos en viveros o que los viveros forestales pudieran iniciar proyectos de propagación de producción entonces y los estamos seleccionando por tipo de ecoregión hay 11 tipos de ecoregiones a nivel nacional y 9 de ellas son terrestres entonces voy a mostrarles cómo es entonces lo que tendríamos que hacer nosotros es un poco hacer esa búsqueda de esa información para poder tener claridad de a qué a qué pertenece por ejemplo acá nosotros tenemos un listado de departamento provincia distrito donde están asignadas todas las ecoregiones por ejemplo vamos a poner aquí Amazonas en Luyo en San Cristóbal es una zona de selva alta o por ejemplo aquí en Ancash Huaraz en Pariacoto en el distrito de Pariacoto tiene desierto del Pacífico también serranía esteparia y hay puna y altos anglos y para cada una de estas ecoregiones en la otra hoja existen diferentes tipos de especies si yo voy a desierto del Pacífico me selecciona todas las especies que podríamos tener o considerar como especies nativas si me voy a la puna obviamente hay menor cantidad si me voy a la selva alta obviamente hay mayor diversidad o la selva baja entonces estas son las especies que nosotros recomendamos y este en glase lo estamos poniendo a disposición de todos los peruanos que quisieran implementar esta gran cruzada ¿sí? entonces vamos a continuar entonces ya identificando esta lista de especies ¿no? y la zona y las especies obviamente hay que saber si es que existen el vivero si hay viviendas cercanos si hay proyectos de los gobiernos regionales que tengan proyectos de reforestación que cuenten que cuenten con viveros que siempre están distribuidos en varias provincias puede ser también una de las fuentes importantes de abastecimiento ¿no? entonces los viveros de las municipalidades digitales las provinciales etcétera hay inmobiliarias hay bastante el sector privado también tiene viveros y también podemos articular con ellos en conjunto desarrollar actividades ¿no? luego identificar a los aliados recordemos que esta es una actividad que más allá del número de árboles que vamos a lograr es convocar a la mayor cantidad de aliados a la mayor cantidad de la ciudadanía actores que participen y se concienticen se sensibilicen con la importancia de los árboles y los bosques urbanos y naturales que son es una estrategia es una solución basada en naturaleza que permite adaptarnos al cambio climático ¿no? entonces va a hacernos que es mejor que todos ¿no? cuando hablamos de empresas por ejemplo la comunidad no solamente son los trabajadores sino son sus familiares sus proveedores sus clientes cuando hablamos de una municipalidad hablamos también de algo similar ¿no? los trabajadores las familias los proveedores las organizaciones que están alineadas a sus proyectos etcétera entonces es importante las iglesias por ejemplo la iglesia también es una comunidad importante que también pueda sumarse entonces la idea es significarlos y hacer que se sumen a esta jornada de plantación que está programada para el primero de septiembre lo otro es que ya luego para el desarrollo de la jornada hay que iniciar a nivel institucional hay que iniciar esta difusión de la plantación ¿no? para ello tenemos un kit comunicacional que bueno ya en la primera sesión habíamos dado la indivisión de que íbamos a compartirlo a todos pero aquí bueno de todas maneras quiero de parte del equipo queremos hacer unas disculpas de que no lo hemos podido entregar porque justo ha habido una renovación de la línea gráfica y que ahora ya lo tenemos listo y lo vamos a compartir luego de terminar esta sesión porque ya tiene una actualización y está más bonito ¿no? bueno ya es un poco también con más piezas para que ustedes puedan utilizarla editarlas con sus con sus equipos de imágenes de comunicaciones y van a poder poner sus logos van a poder poner toda la información y también ponemos unos textos sugeridos para que ustedes puedan utilizarlo ¿no? entonces eso va a ayudar a repotenciarla porque cuando ustedes en el manejo de las redes sociales van etiquetando las instituciones Alminan Alminan va a tener oportunidad también de repostearlo y hacer que esa comunidad crezca ¿no? el año pasado se hizo tendencia el hashtag Gran Cruzada Verde entonces fue fue importante luego ya cuando desarrollamos la jornada hay que hay que tener en cuenta que hay que tener maquinar herramientas materiales equipos de protección de los aguantes tal vez hay que llevar sombreros hay que dar bloqueador ¿no? hay que estar hay que darle las condiciones ¿no? en equipamiento en materiales herramientas en insumos a todos los voluntarios hay que distribuirlos adecuadamente por los hoyos para que todos estén trabajando simultáneamente entonces es importante y en el caso de que vayamos a hacer una un acto protocolar ¿no? donde el representante el director ejecutivo el alcalde el párroco el director del colegio etcétera el rector de la universidad participe hay que hay que considerar detalles ¿no? como obviamente la habilitación de puntos de energía un podio un guión ¿no? todo un programa impreso para nuestras ceremonias y para los voluntarios para la gente la población que va a participar siempre hay que considerar también puntos de hidratación todo lo tal vez para que sea menos expuesto a la radiación y de todas maneras como el mensaje no puede ir en una sola línea sino es es de diferentes enfoques hay que considerar que siempre una activación una convocatoria masiva las personas siempre generan residuos y estos residuos pueden ser dispuestos adecuadamente en nuestros contenedores entonces siempre hay que coordinar con la municipalidad o con los recicladores para que también se genere se mueva esta circularidad de todo este proyecto las herramientas que consideramos los plantones las palas las regaderas los guantes los tutores para que los árboles no se caigan cuando son muy grandes o cercos de protección también sirven los tutores carrizos etcétera y en el caso de las autoridades es importante darles ahí un mensaje claro diciéndole este es tu árbol comprometete sigue dándonos recursos para cuidarlo acá está tu herencia tu hijo tu representante forestal así que hay que generar acciones para el futuro no solamente la plantación sino también el mantenimiento hay que generar actividades de mantenimiento entonces es importante es persuasivo también para nuestras autoridades que ellos puedan poner sus nombres hay un ejemplo de programa que estamos compartiendo ahí obviamente hay un orden también para que puedan hacer el acto protocolar y luego antes y durante hay que hacer siempre una orientación darle una orientación a los voluntarios los voluntarios quieren tienen muchas ganas pero la mayor probabilidad de que un árbol no prenda o muera luego de plantarse es justamente por la mala plantación si no lo riegas hay un 50% de que muera pero si lo plantas mal el 50% de probabilidad de que muera está está ahí entonces hay que capacitarlos cuál es la profundidad de la plantación cuál es cómo se incorpora y cómo se compacta el sustrato cuál es la mezcla adecuada cómo se dirige cómo se saca la bolsa o el contenedor esas técnicas hay que orientar y para ello vamos a realizar una segunda charla o una charla general para todos los voluntarios entonces esta es una charla asistida es una asistencia técnica para los implementadores ustedes van a hacer una convocatoria a todos sus voluntarios y en ese momento a todos ellos vamos a poderles dar una charla general masiva el 29 de agosto si ahí les compartiremos también un link en Zoom para que todos participen si y luego bueno cuando ya ejecutamos la plantación hay que distribuir a los equipos hay que asignar funciones también a ciertas personas responsables de insumos de herramientas tal vez de hidratación de ¿no? de fotografía para tomar las fotografías el orden la seguridad para los niños etcétera ¿no? y registrar y publicar en la plataforma de redes ¿no? entonces es importante que nosotros podamos reportar que es el cuarto paso reportar el resultado porque uno que nos sirve para el seguimiento si es que hemos cumplido la meta y otro porque ahí vamos a nos va a permitir también conocer cómo ha sido la actividad qué tanta participación hubo en la ciudadanía cuál fue la diversidad de estos actores que participaron ¿no? cuáles fueron los árboles que plantaron y eso nos va a permitir a nosotros también transmitir esta información por nuestras redes sociales activar las notas de prensa etcétera bueno acá creo que he descargado el otro link pero bueno a ver vamos a compartir en el chat ahorita los links de la los links de la de la sesión un ratito y bueno para ahí tenemos un chat grupal donde estamos poniendo la bueno no está estamos poniendo el chat grupal la información de las la asistencia a ver estoy mirando ahorita la asistencia y este el el link de asistencia y también el link de inscripción y también tenemos un chat grupal donde todos estamos por por whatsapp estamos informando todos los avances y también vamos a compartir por ahí todos los los detalles no las consultas las estamos haciendo directamente ahí ¿sí? entonces ese es en resumen lo que significa la gran cruzada verde nacional por el día del árbol esta es la segunda edición y queremos que todos este participen nos sumemos ahorita estamos en la sala 144 personas me imagino de diferentes regiones del país este y es emocionante saber que todos juntos estamos orientados o motivados a hacer esto a a intervenir ¿no? o activar algo o una actividad en nuestra zona este las piezas gráficas las voy a compartir las vamos a compartir ahora me las han pasado en un rato las voy a agrupar y se las vamos a compartir en un link ahí en el chat grupal y también en la por los correos electrónicos de las personas que no están ahí y que están llenando la lista de asistencia ¿sí? bueno eso sería por mi lado para empezar y vamos a vamos a a continuar con las con las preguntas si alguien tiene una consulta puede levantar la mano abrir su micro y podamos conversar sobre cómo es que están mirando esta gran cruzada verde cómo qué dudas tienen sobre la implementación en sus localidades ¿sí? y también Betsy nos va a ayudar a ver un poco los mensajes del chat Denis del Castillo ha levantado la mano a ver por favor Denis nos sí les habla Denis desde Iquitos desde el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana tengo una consulta el IAPE está muy dispuesto a participar en toda la Amazonía en donde tiene diferentes sedes Madre de Dios Pucalpa de Ucayali Guano Loreto ¿qué recomienda a ustedes? porque esta es una zona amplia ¿no? que se centralice todo a través de un vocero llamémoslo del IAPE o desde cada región pueden entrar directamente ya en los reportes y contacto con ustedes bueno gracias esa es una pregunta y mi recomendación sería en la capacitación incluir el cuidado posterior de las plantas porque si bien podemos mostrar que estamos sembrando cumpliendo con todos los requisitos agriculturales pero después de eso viene lo más importante es el cuidado de las plantas entonces yo recomendaría a todos que se incluya esa parte en la capacitación el cuidado posterior de las plantas posterior al día de la siembra ok gracias gracias por tu comentario estimado Denis un gusto conocerte bien nosotros hemos enviado también unos oficios a los adscritos la señora Carmen ha recibido y ha participado antes ya y lo que recomendamos es que cada entidad o cada órgano escrito descentralizado pueda hacer su propio registro y su propio reporte así lo hemos manejado anteriormente Cernam cada área natural protegida hace su propia inscripción y su propio reporte cada ODS de OEFA también hace lo mismo y lo mismo sucedería con el YAP sabemos que el YAP tiene bastantes proyectos importantes y que seguramente tiene sus proyecciones de plantación acá justo para noviembre y diciembre pero este es un momento importante como para poder hacer unas plantaciones avanzadas simbólicas que articule a la ciudadanía también para que vaya conociendo todo el objetivo de los proyectos y sobre los segundos sí de todas maneras vamos a incluir la recomendación de hecho en la orientación que vamos a hacer el 29 hacia los voluntarios vamos a hablar sobre cómo plantar cuál es la importancia de plantar cuáles son los beneficios que nos traen a los voluntarios porque hay beneficios también psicológicos emocionales y por supuesto lo que indicas es cómo podemos hacer el mantenimiento futuro de los árboles ya sea en zonas urbanas en zonas rurales de acuerdo a la distancia y las capacidades pero hay técnicas básicas que de todas maneras podríamos ir conversando muchas gracias Betsy me ayudas por favor con otra sí, claro tenemos unas preguntas nos han consultado si los gobiernos locales bueno tienen 5.000 árboles en cuánto tiempo se debe realizar la plantación esa bueno los oficios que hemos enviado nosotros ahí tenemos bueno ahí hay una precisión son 5.000 árboles por provincia entonces ahí viene la activación las coordinaciones que puedan hacer con las municipalidades distritales o con otros aliados para que cada uno registre y al final como todos van a reportar y vamos a poder filtrar qué provincia de qué provincia pertenece vamos a poder llegar a la meta entonces la idea es que la provincial pueda estar enterada o activar liderar todo ese proceso y bueno también es importante saber que si bien hoy día estamos ya muy cerca seguramente hay muchos proyectos que hemos venido trabajando de varias semanas atrás o hemos hecho plantaciones semanas atrás y que ahora podemos terminarla con el día del árbol o al revés podemos empezar unas plantaciones ahora en el día del árbol y podemos trabajarlas durante varias semanas o meses después es posible que nuestros proyectos de arbolización o reforestación estén hasta diciembre pero hay que reportar lo que nosotros podamos hacer con bastante empuje con bastante participación a ese primer vamos a tratar de que otros meses más adelante también exista una nueva gran cruzada verde nacional y seguramente va a coincidir con la ya con la ejecución de muchos de los proyectos que tienen ustedes a fin de año entonces ahí también vamos a poder volver a sumar los nuevos árboles que hayamos plantado de aquí para adelante entonces sí recomendaría que todos los plantaciones que venimos haciendo que no sean visibilizados y que ahora vamos a terminar con la cereza del pastel como decimos así en el primero del árbol con una fiesta y con toda la convocatoria podamos reportarla a este primero para tener ese mismo día o al día siguiente el fin de semana el cierre del resultado ¿sí? Bien tenemos otro la consulta bueno nos están solicitando el certificado constancia de la participación de esta asistencia técnica y un certificado para la segunda gran cruzada verde en el institucional si tenemos todos los que vayan a participar todos los que se hayan escrito y hayan reportado o bueno algunos van a reportar seguramente sin inscribirse o muchos van a inscribirse y a ejecutar pero a veces se olvidan de reportar bueno ahí estaremos atentos llamándolos ahí para ver que no se olviden de reportar pero finalmente todos los que hayan participado le vamos a entregar una constancia una constancia a las instituciones entidades organizaciones por su participación a nivel de participación en la asistencia técnica bueno vamos a ver cómo va la cantidad de asistentes y según eso yo creo que es posible que podamos hacer también crear una constancia ¿sí? no hay ningún problema porque yo entiendo que también muchos funcionarios o representantes necesitan también validar eso ¿no? entonces ahí lo vamos a considerar y lo vamos a discutiendo también o comunicando cómo son los avances durante en el chat grupal que tenemos por WhatsApp lo que sí es la participación como institución en la cruzada y con sus reportes de todas maneras va a atender a la parte mi siguiente es el primero de septiembre se realizará la primera actividad o primer paso para forestar ¿verdad? porque la municipalidad provincial de Marañón está en proceso de implementación de viveros forestales los cuales aún no podrán ser replantados en uno o dos meses claro el como decía todos los proyectos que tenemos nosotros está muchas entidades están planificados para sus plantaciones ejecución de las plantaciones el inicio de noviembre diciembre enero etcétera entonces lo que podemos hacer ahora es hacer una plantación en menor escala ¿no? que donde permita dar a conocer esos proyectos donde permita convocar a la ciudadanía que participe donde sí tengamos seguramente los árboles más grandecitos que hemos encontrado o tengamos capacidad para hacer el mantenimiento pero hay que participar ¿no? hay que participar hay que sumar con poco todo cuenta entonces ya en el camino en los meses siguientes vamos a tener otras actividades y seguramente ya van a calzar con los resultados que ustedes van a tener en su localidad y van a poder sumarlo también ¿no? y ahí hablaremos pues porque estamos buscando activar Gran Cruzada Verde ya directa con participación de autoridades ir a a Loreto a Ucayali a Tacna a Moquegua estamos pensando en la libertad en Ayacucho en Piura en Lambayeque hoy hemos estado en Junín en Ica en San Martín ¿no? en Cusco entonces todas las otras regiones tenemos que ver si es que tenemos algo potente oye por fin siempre vamos a tener 10.000 árboles o 100.000 árboles que vamos a plantar coordinamos y empezamos a organizar una Gran Cruzada Verde presencial donde vayamos todas las personas y las autoridades la señora ministra la señora ministra podemos ir y armar una buena un buen evento ahí con participación de los alcaldes del párroco de los directores de los productores de las autoridades y de esa forma aprovechamos eso para movilizar para resaltar todo este los trabajos que hacemos como gestores ¿no? y este y buscar también que nos apoyen en nuevos proyectos entonces es una buena oportunidad para el diálogo y para la mejora institucional sí adelante hay unas manos levantadas también no sé si se va por el orden de la buenos días aló en el caso de la universidad nacional de la amazonía peruana estamos programando la actividad para el sábado dos porque queremos contar con los voluntarios ambientales universitarios ya que de lunes a viernes ellos van a la ciudad universitaria que está fuera de la ciudad entonces no sería posible el primero el viernes primero entonces por eso hemos programado para el sábado dos ya genial está bien claro si ustedes ya tienen todo eso proyectado de repente puedan difundir algo una pieza que mañana a dos se hace la plantación pero participen también con la difusión es importantísimo que ustedes se muestren como que están activos ahí en la difusión y mañana ya tenemos una convocatoria pongan en sus redes sociales que ya tal fecha está programado por el día del árbol o sea súmense y al final cuando lo hagan el dos también cuando muestren sus resultados en notas de prensa en redes sociales igual etiqueten al Ministerio de Ambiente y nosotros ya podemos capturar con su reporte más esa información ya nosotros igual vamos a estar haciendo la sistematización para el día domingo porque yo me imagino que el día el día primero saldrá una nota pero el día lunes tendremos una nota mucho más consolidada con todos los aportes que vienen así como en el caso de ustedes como universidad claro que sí estamos haciendo la difusión estamos iniciando pero también estamos haciendo la actividad conjunta con tres municipios distritales de acá de Iquitos de Loreto y con también con la Comisión Ambiental Regional qué bueno qué bueno ahí sería bueno que se inscriban todos tratando de no duplicar números sino más bien de que exista se note que existe una participación de las entidades gracias hay un Carlos gracias hola muy buenos días ¿me escuchan? buenos días sí te escuchamos ¿qué tal? ¿cómo estás? nosotros somos de acá de la Municipalidad Distrital de La Brea en Talara provincia de Talara nosotros bueno consulta o consulta va en lo prácticamente en lo personal ya que como laboro aquí en la Municipalidad pero tengo a cargo una organización ciudadana que tiene que ver con el tema ambiental promoción ambiental turismo y ecoturismo y nosotros como somos aliados al programa EDUCA nosotros hemos planteado también participar con unos 100 árboles y esos están sumándose a los 300 que se harían aquí en el distrito entonces mi pregunta va esos 100 árboles también se podría reportar como nuestra organización es decir un registro también de esos 100 claro ustedes entiendo que hay 300 árboles que se van a plantar ustedes van a poner 100 y otras organizaciones van a poner 100 de repente son 3 que ponen 100 y son los 300 algo así entiendo si lo reporta uno va a salir como uno con 300 pero si lo reporta cada uno con ciencia en 100 va a haber el mismo resultado ¿cierto? ¿qué conviene en este caso? que cada uno reporte haga su reporte si bien es cierto que cada uno van a trabajar varias organizaciones juntas sería importante que cada una tenga su propio registro para que pueda también poder tener en el reporte final el número de organizaciones que participan el número de árboles es muy importante de todas maneras la idea es no duplicar los reportes pero hay que ver la forma de cómo 50-50 hay que ver la forma en cómo reportamos cada uno pero sí importante saber qué organización está participando y si ustedes van a como organización de turismo van a poner los 100 árboles van a tener 100 voluntarios van a plantar los 100 árboles en esa gran campaña obviamente tienen bastante relevancia como para poder hacer su propio reporte ahí también en el link en el enlace de reporte va a haber unos comentarios ustedes van a poner de repente participamos con tales aliados tales aliados y obviamente ya nosotros podamos tener mayor visión de lo que va a pasar hay que registrarlo de todas maneras hay un link de inscripción previa para saber cómo va a funcionar y luego va a haber un link de reporte porque nosotros en la primera jornada nos registramos con 75 árboles en la primera jornada entonces por eso es que bueno sino que en ese tiempo yo aún todavía no trabajaba para la municipalidad entonces lo hicimos totalmente independiente recién ahora es que somos ya aliados a la municipalidad al programa por eso era mi pregunta está bien muy bueno muy bueno alguien gracias alguien más que tenga una no creo que hay consultas ¿no? sí seguimos con las preguntas buenos días buenos días buenos días si me escucha buenos días buenos días mi nombre es José Gutiérrez de la Universidad Católica de Los Ángeles Chimbote nosotros tenemos un proyecto que se denomina tercera campaña de aburización y siempre ejecutamos justo para estas fechas lo que pasa es que nosotros el personal está entrando en un periodo de vacaciones y se reincorpor recién el día lunes 11 de septiembre significa que nuestra campaña va a ser ejecutada recién a partir de esa fecha ¿no? de hecho queremos coordinar con el voluntariado nosotros hacemos por ejemplo tres comunidades dos colegios y un centro poblado entonces mi pregunta es la siguiente ¿no? nosotros en este caso nos hemos inscrito a participar con nuestro proyecto que ya está dentro del presupuesto pero la ejecución en sí va a ser después del periodo de vacaciones del personal que elabora en la universidad quien habla los ayudantes el personal mantenimiento ¿no? que nos apoyan en toda la parte logística entonces me gusta la pregunta ¿no? nosotros estamos inscritos pero nosotros vamos a ejecutar recién a partir del día 11 ya coordinando la siembra y el 11 de septiembre ¿no? escuché ¿sí? sí se incorpora el personal el 11 de septiembre se incorpora ¿cuántos árboles van a plantar? nosotros por ejemplo en nuestra campaña tenemos ya destinados 100 árboles 200 flores y 100 metros cuadrados de grasa nuestra campaña se denomina campaña de arbolización mejoramiento y recuperación de áreas verdes entonces la vamos a hacer en dos colegios y un centro poblado entonces ahí en este caso mejoramos el área verde sembrando grasa arbolitos de repente es una área seca lo hacemos la primera siembra ¿no? entonces tratamos de manejar esa campaña a través de esta actividad yo sugiero algo que participen haciendo un reporte de la plantación de un árbol 10 árboles ahí en algún lugar con pocos voluntarios que puedan conseguir y luego cuando hagan la del 11 de septiembre cuando debe ser un poco más completo con la participación también vamos a poder sumarlo al reporte vamos a poder sumarlo al resultado final ¿no? pero la como ya es mucho una semana después de la difusión que nosotros podamos hacer este para que no se queden fuera de esta difusión sería interesante que ustedes hagan algo simbólico tal vez para el primero y luego cuando ya termine el 11 igual nosotros actualizamos la data ah ya ah ya listo ya perfecto gracias cuando participen es importante que estén ahí como universidad gracias bien seguimos a ver tenemos las diapositivas serán enviadas a los correos posterior a la capacitación vamos a enviarlas terminando vamos a adjuntar el link también en la dispositiva este link del kit comunicacional y a todos los que nos hemos registrado en este link de asistencia y a todos los que ya han participado en el formulario de inscripción de la plantación que van a hacer ahí vamos a enviar toda esta esta información buenas tardes o buenos días buenos días una consulta esta exposición es grabada es posible volver a revisarla sí por eso lo estamos grabando vamos a descargarlo esto en el aula ambiental que es una plataforma de Ministerio del Ambiente de la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental donde vamos a compartirlo a los gestores municipales diversas de todo de todo el país los que están obviamente con la implementación del programa Municipal Educa y también a todos ustedes que participen para que lo descarguen desde esa plataforma ¿sí? ok gracias si la siguiente pregunta es desde Tarapoto nos preguntan la distancia entre árbol y árbol por ejemplo de una pomarosa almendra la pomarosa son árboles de porte grande ¿no? citan pues por lo menos unos 10 metros de distancia ¿no? para que puedan crecer en su magnitud pues a los 50 años ¿no? entonces pero igual el crecimiento inicial es un crecimiento básico que los árboles en los viveros seguramente serán de un metro o dos metros ¿no? podríamos tal vez en un primer momento hacer una plantación con espaciamiento más reducido entre bolillos y luego ya conforme van creciendo también existe un porcentaje de mortandad ¿no? dependiendo de los cuidados y mientras vamos creciendo vamos haciendo esta separación ¿no? traslados de un árbol buscando un espaciamiento adecuado ¿no? pero estas estas consideraciones de las especies también las estamos poniendo en el listado de especies nativas recomendadas ¿no? y que por ahí más o menos uno de acuerdo a la familia de acuerdo a una especie similar también podría considerarlo no sé si ahorita si está la goma rosa voy a buscarlo ahorita porque también hay una pregunta si está la manchinga por ahí he visto voy a revisar ahorita y vamos a ver si validar eso pero la idea es que la plantación que hagamos nosotros considere de todas maneras el tamaño final del árbol el espacio y el tamaño está totalmente relacionado con el espacio se le va a permitir crecer al árbol ¿no? si vamos a confinar un árbol allí entre dos casas de hecho no va a crecer como debería ser si es que lo plantamos en una zona abierta entonces a veces las plantaciones lineales también las copas se aglomeran y forman una copa grande entre ellos que tampoco está mal pero igual habría que considerar unas distancias mínimas y que la plantación tenga frutos en el futuro ¿no? muchas gracias gracias por la respuesta buenos días disculpen buenos días una consulta en el caso bueno le hablamos de la Universidad de Ciencias y Humanidades de acá de Lima nosotros vamos a coordinar o estamos coordinando con la Municipalidad de los Olivos para las plantaciones en este caso es Muelles y Meijos ¿no? y Meijos no se encuentra en la lista pero bueno deben haber evaluado por algún motivo el plantar este tipo de árboles ¿no? nosotros nos vamos a sumar con ellos como aliados y vamos a participar en esta campaña de urbanización y el caso del voluntariado ustedes mencionaron de que la capacitación se va a llevar a cabo el 29 lo que queríamos saber es si ya tienen el horario definido para nosotros poder compartir esto a los jóvenes que van a realizar el voluntariado ¿no? eso sería todo gracias gracias por la pregunta muy buena sobre lo primero sabemos que la bueno en este caso la Universidad no como la Municipalidad las instituciones educativas se organizan y plantan en los alrededores ¿no? etc. en muchos lugares las especies nativas no están no hay bastante oferta en los viveros y por eso es que especies que se ponen de moda como lo fue hace muchos años el Ficus o como lo es ahora el Meijo ¿no? que es el Viscus filiaceus estas especies se encuentran mucho en los viveros y por eso es que es la oferta más rápida que se tiene ¿no? son árboles bonitos etc. no son especies nativas sin embargo la sugerencia parte nuestra es que exista cierto balance un porcentaje entre lo que sí es nativo y lo que es introducido ¿no? que funciona se adapta ¿no? pero igual hay que priorizar lo que es nativo entonces buscar cierto porcentaje ahí que nos permita también este estar en la línea en los casos por ejemplo en la sierra en los Andes a veces uno le pregunta a una persona y le dice ¿cuál es una especie nativa? y te dicen el pino y el eucalipto no son nativas son naturalizadas tienen muchos años en el Perú y que ese saber ancestral ha permitido pues que tengamos grandes plantaciones hay mucho conocimiento no son nativas y funcionan han funcionado y proveen muchos recursos pero igual lo mismo buscar un balance buscar un balance entre lo nativo y lo naturalizado o lo exótico y sobre la segunda pregunta el horario de la convocatoria para la sesión del 29 va a ser a las 4 de la tarde esto también a sugerencia de varias personas que nos han dicho porque ahí es donde más o menos en la tarde van a poder garantizar la participación en la mayoría de los alumnos de unos funcionarios familiares o personas que ya no están completamente en el trabajo o en los estudios entonces de esa forma podemos capturar mayor cantidad de personas ¿sí? de ahí vamos a estar comunicando también haciendo la difusión muy rápido también sobre esa convocatoria ¿sí? para que ustedes vayan convocando e invitando también a que participen bien seguimos por favor se pueden cerrar sus micros tenemos una persona para evitar las interrupciones señor Carlos Enrique por favor puede cerrar su micrófono Carlos Enrique Gallardo por favor bien continuamos el siguiente la siguiente pregunta es ¿cómo podemos ubicar las potenciales áreas para la plantación por medio del geoportal del Minam? ahorita no tengo abierto la 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 plataforma pero se ha se ha creado con la dirección general de ordenamiento territorial y gestión de las recursos naturales se ha creado una plataforma un geoservidor un visor para para que podamos conocer cuáles son las zonas potenciales vulnerables ¿no? y zonas de áreas degradadas también existen ¿no? y zonas que están afectadas por estos incendios toda la información que podamos de de obtener de ella a través del de los de las capas tiene muchas capas ¿no? es más ahí también vamos a ir sumando todas las zonas donde se han realizado las las grandes cruzadas verdes eso es un proceso que vamos a hacer hasta lo largo hasta el fin de año y ahí vamos a poder tener pues este en rojo amarillo naranja zonas vulnerables zonas degradadas y también vamos a tener puntos verdes donde se han realizado las plantaciones por eso es importante los reportes que ustedes nos envíen no tengo abierto es un poco complejo porque carga demora en cargar pero sí lo vamos a poner porque también tenemos una un instructivo de cómo se utilizan esas capas de la de este geoservidor ya entonces ahí por favor no olviden de inscribirse en esta asistencia técnica y por ahí ver si vamos a compartir también este instructivo el link de la plataforma de geoservidor y este y también el chat ¿no? para que conozcan bien y vean bien cómo es el uso de este aplicativo ¿sí? Bien seguimos tenemos una consulta de Katherine La Rosa García que nos indica ya se tendrán los horarios para la cruzada estimada si nos puedes mencionar un poco más sobre tu pregunta hola buenos días ¿qué tal? ya le respondieron ¿no? la intervención va a ser a las 4 de la tarde sí va a ser a las 4 de la tarde bien siguiente pregunta Xiomara de Jesús nos pregunta buen día quisiera más información de cuándo se realizará la gran cruzada verde y quiénes tienen que participar recién estoy participando por primera vez la pregunta si va perdón no 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 entendí bien la pregunta por favor ¿podrías repetirla? sí lo que pasa es que es una participante que es la primera vez que participa y quiere saber cuándo se realizará la cruzada quiénes van a participar bueno básicamente lo que se ha mencionado en la exposición este bueno hemos empezado la sesión a las 10 de la mañana explicando todos los detalles los pasos de implementación va a ser el 1 de septiembre va a ser cada organización entidad pública privada organización social iglesias colegios universidades familias personas naturales pueden sumarse para ello hay que registrarse donde poner en esa información dónde lo van a hacer con cuántos árboles y con cuántas personas o actores van a participar y con ello nosotros vamos a ir sistematizando la información de cómo vamos luego vamos a hacer charlas esta es la segunda charla que estamos haciendo para entidades públicas y privadas y va a haber una convocatoria también para el 29 a las 4 de la tarde para todos los voluntarios cómo plantar cómo se cuida un árbol cómo por qué es importante en relación al cambio climático cuáles son los beneficios y finalmente cuáles son los beneficios hacia la persona ¿no? como voluntario cuáles son los beneficios emocionales entonces todo eso de ahí para motivar a los voluntarios por favor la persona que escribió esa consulta seguramente no estaba desde el inicio pero sí sugiero que se inscriba en esta lista de asistencia que está poniendo Betsy ahorita en el chat para que pueda recibir toda la información incluyendo el link donde está grabado este video para que pueda repasarlo en otro momento ¿sí? Había una pregunta sobre la manchinga ahora que lo veo no está la manchinga como lista no lo estoy revisando a detalle pero voy a ver de repente hay una está con otro nombre científico no lo sé pero me parece que la manchinga sí podría estar porque la veo que también está en los viveros así que vamos a ver si la incluimos ¿ya? si es que no está Sí, sí nos mencionaron que era una planta nativa muy importante para San Martín entonces vamos a considerarla para poder agregarla ¿no? a la lista Sí me permite un segundito para adelante adelante yo hice la pregunta sobre la manchinga si posiblemente imaginaba que no estaba pero es nativa del Perú y los mexicanos se están exportando la línea de manchinga a Estados Unidos son esas cosas que siempre suceden entonces quería estar seguro de que sí está en la lista porque el IAPE justamente viene trabajando con manchinga y está en un programa de reforestación con manchinga pero también me permito hacer una pregunta existen muchas plantas que son muy conocidas y naturalizadas pero no son nativas aquí en la Amazonía un ejemplo muy común es el pan del árbol el pan del árbol no es amazónico pero está naturalizada así como el pan del árbol puede suceder con el eucalipto en la parte andina sería bueno ver si nos concentramos exclusivamente a plantas nativas o naturalizadas gracias justo comentaba hace un ratito que la disponibilidad de los viveros a veces depende del rápido retorno que quieren ellos a su inversión entonces a veces se priorizan especies de rápido crecimiento de rápida germinación entonces y muchas veces tenemos en el mercado muchas especies que no son nativas entonces tratando de ir contra esa corriente es que esta cruzada verde busca la recuperación la revalorización de esta biodiversidad nativa pero como sabemos que esto no es un proceso que un día para el otro se aterriza este si hay obviamente esa posibilidad de tener estas en nuestras jornadas de plantación un porcentaje de nativas con naturalizadas porque de hecho hay todos los proyectos que ya vienen financiados que ya están ya en camino que tienen pinos o calitos etc pero igual hay que tratar de que en el mensaje que vayamos a dar seamos claros en eso si ahorita vamos a hacer una representación con 50.000 pinos pues hagámoslo pero seamos conscientes que en nuestro mensaje eso que claro que esto es una recuperación que siempre va a haber un aporte un espacio para las nativas cuáles son los beneficios de las nativas cómo la biodiversidad ha ido cambiando cómo podemos recuperar nuestra biodiversidad entonces ahí vamos hay que seguir dando el mensaje no importa el contexto igual como reportemos al final de la jornada de plantación reportemos plantamos 100 de las nativas 100 de las naturalizadas así seamos lo más sinceros posible porque eso también nos va a permitir saber cómo son las realidades en otros lugares que a veces no podemos verlas desde aquí entonces eso nos va a permitir también tener mejor conexión entre nosotros bien la otra pregunta es si necesariamente deben ser especies endémicas porque la municipalidad cuenta mayormente con árboles frutales con los que podrían trabajar los árboles frutales también son muchos son nativos muchos son introducidos pero muchos de ellos son nativos por ejemplo estamos hablando de los olivos los olivos son árboles frutales que hay que saber que es importante saber que los árboles frutales también son parte de ahora si son especies raras exóticas como el iris estas especies nuevas hay que verlo hay que evaluarlo bien siempre hay especialistas técnicos en las municipalidades en los regionales que nos puedan orientar y ellos también nos darán de acuerdo al tipo de suelo al requerimiento hídrico nos darán los mejores consejos de suelo que nos nos darán